Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo calcular e interpretar las razones financieras de rendimiento o rentabilidad en Excel y con una plantilla que podrás descargar completamente gratis. Pero mira el video hasta el final porque realizaré aclaraciones muy importantes. Se pide calcular e interpretar los indicadores financieros de rentabilidad de la empresa Muebles de Exportación Limitada, tomando en cuenta las cifras consignadas en los estados financieros del año 1. Estas son las razones, ratios o indicadores financieros que trabajaremos en este video. El primero es el margen bruto, también conocido como margen de utilidad bruta. Su fórmula nos dice que es igual a la utilidad bruta dividida entre las ventas netas. Estos valores salen del estado financiero conocido como estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Si necesitas un repaso de la estructura de ese estado financiero, te sugiero el video de la tarjeta que estoy señalando. Pero continuando, para la fórmula, si es que tienes el estado financiero en el mismo archivo de Excel, puedes traer los datos directamente a la fórmula. O si quieres, puedes asignar unas casillas para los datos y después replicar la fórmula. En este video optamos por la segunda opción, porque de esa forma les quedará estructurada una plantilla que les ayudará en futuros ejercicios. Entonces, dejaremos esta casilla para la utilidad bruta y esta casilla para las ventas netas. Por cierto, puede que en algunos casos, en lugar de ventas netas, se mencione ingresos operacionales. Pero esos conceptos se refieren a lo mismo. Como ya nos mencionó el enunciado, estos datos salen de los estados financieros de la empresa Muebles de Exportación Limitada, que se refiere a un taller bastante completo que hemos estado elaborando en el canal con análisis vertical, horizontal y las demás razones financieras. Si quieres acceder a esos videos, revisa la lista de la tarjeta que estoy señalando. En fin, en el estado financiero podemos apreciar que la utilidad bruta tenía un valor de $7,841 y las ventas netas, un valor de $23,153. Ya habiendo extraído esos datos, podemos dirigirnos a la casilla en donde deseamos que aparezca el resultado, que es la que está al lado del título Margen Bruto. Y aquí vamos a escribir igual, marcamos la casilla en donde está el valor de la utilidad bruta, escribimos el símbolo de dividir y marcamos la casilla en donde está el valor de las ventas netas y presionamos Enter. Esto nos da como resultado 0,34. Para ello, vamos a reducir los decimales. Entonces, ubicándonos en la pestaña de inicio, en la sección de número, aquí se reducen los decimales, 0,34, porque trabajar con 2 es lo más pertinente. Para realizar la interpretación, debemos tener en cuenta que este indicador nos dice qué parte de las ventas se convirtió en utilidad bruta. Mientras más alto sea este indicador, es mucho mejor, pues significa que una mayor parte de lo vendido se convirtió en utilidad. En este caso nos dio 0,34, que si lo pasamos a porcentaje, marcando la casilla, yendo a la pestaña de inicio, en la sección de número, presionar porcentaje, obtenemos 34%. Así que su interpretación sería que el 34% de las ventas se convirtió en utilidad bruta, o que se generó un 34% de utilidad bruta de las ventas. Antes de continuar, es importante que sepas que no podemos decir directamente si un resultado es bueno o malo, porque para ello necesitamos conocer lo que explico en el video de la tarjeta que estoy señalando. Aún así, si estás realizando un trabajo académico, mire el video hasta el final, porque daré un consejo muy importante. Pero por ahora, pasemos al siguiente ratio. El margen operacional, que es igual a la utilidad operacional u operativa dividida entre las ventas netas. La utilidad operacional, también la encontramos en el estado financiero, estado de resultados. Está aquí. Y en este caso, su valor era de 4,069. Por su parte, como ya tenemos el valor de las ventas netas, podemos pasar a replicar la fórmula. Así que, en la casilla junto a margen operacional, escribimos igual, marcamos el valor de la utilidad operacional, escribimos el símbolo de dividir, y marcamos el valor de las ventas netas. Y presionamos Enter. Esto, al reducir sus decimales, nos da como respuesta, 0,18. Este indicador, lo que nos dice es, qué tan representativa es la utilidad operacional u operativa, en relación a las ventas del periodo. Recordemos que la utilidad operacional, además de los costos, también toma en cuenta los gastos operacionales de administración y ventas, por lo que nos puede dar una mejor idea de si el negocio es lucrativo o no. Y su interpretación sería que, para esta empresa, su utilidad operacional, equivale a un 18% de las ventas, o que el 18% de las ventas, se convirtió en utilidad operacional. Al igual que hace un momento, mientras más alto sea este indicador, mucho mejor. El siguiente indicador, es el margen neto. Y su fórmula, es igual a la utilidad neta, dividida entre las ventas netas. Nuevamente, estos valores salen del estado financiero, conocido como, estado de resultados. En este caso, vemos que la utilidad neta, era de 4,954. Y como ya tenemos las ventas netas, pasamos a replicar la fórmula. Junto a margen neto, escribimos igual, marcamos el valor de la utilidad neta, escribimos el símbolo de dividir, y marcamos el valor de las ventas netas. Para obtener como respuesta, 0,21. Que si lo pasamos a porcentaje, sería 21%. Para su interpretación, ten en cuenta que, este, indica la proporción, que representa la utilidad neta, con respecto a las ventas del periodo. Mientras más alto nos dé este indicador, es mejor. Porque significa, una mayor generación de utilidades, para la empresa. En este caso, podemos interpretar, que la utilidad neta, corresponde a un 21% de las ventas. Algo importante, que hay que mencionar, con respecto, a estos tres indicadores, que acabamos de calcular, es que si nos dan positivo, estamos hablando, de que la empresa, generó utilidades, o ganancias. Pero, si alguno de estos resultados, nos hubiera dado negativo, implicaría, que la empresa, no está generando utilidades, sino que por el contrario, está incurriendo en pérdidas. Y la interpretación, de este ratio en específico, es que, la utilidad neta, corresponde al 21% de las ventas netas. Ahora, pasando al siguiente indicador, tenemos el, rendimiento sobre el patrimonio, más conocido como ROE, que es igual, a la utilidad neta, dividida entre, el patrimonio, o patrimonio neto. Este segundo dato, sale del estado financiero, conocido como, balance general, o estado de la situación financiera. Si necesitas un repaso, de la estructura del balance, te sugiero, el video de la tarjeta, que estoy señalando. Pero bueno, en este caso, podemos ver, que el patrimonio neto, tuvo un valor de, 10,288. Así que asignamos su casilla, y lo escribimos. Ya habíamos sacado, el dato de la utilidad neta, por lo que podemos pasar, a replicar la fórmula. Escribiendo, igual, marcando el valor, de la utilidad neta, escribiendo el símbolo, de dividir, y marcando el valor, del patrimonio. Finalmente, presionamos enter, y obtenemos como respuesta, 0,48. O si lo pasamos a porcentaje, 48%. Para la interpretación de este ratio, debemos entender que, mientras más alto, mucho mejor, ya que implica que los socios, o dueños de la empresa, obtuvieron un mayor rendimiento, de su inversión. E igual que hace un momento, si llegara a dar negativo, implica que la empresa, incurrió en pérdidas. En este caso, podemos interpretar, que los socios, o dueños de la empresa, obtuvieron un rendimiento, sobre su inversión, del 48%. El siguiente indicador, es la rentabilidad, sobre los activos, más conocido como, ROA. Cuya fórmula es, la utilidad neta, dividida entre, el activo total bruto. Para quien no lo sepa, el activo total bruto, se obtiene de, al total de los activos, sumarle, la depreciación, y la amortización. Todos esos datos, salen del balance general, y sumamos, la depreciación, y la amortización, porque normalmente, en el balance general, escribimos, esos datos, como negativos, debido a que son cuentas, que restan valor, a los activos. En el caso, que estamos trabajando, podemos observar, que, el total de activos, era de, 19,587, y que la depreciación, acumulada, era de, 446, que si lo observamos bien, está con un menos antes, así que es negativo, es decir, menos, 446, por esa razón, lo sumamos, y ya que en este caso, no había amortizaciones, podemos pasar, a nuestra, casilla, en donde ubicaríamos, el activo total bruto, y escribir, igual, escribir el valor, de los activos, que era, 19,587, escribir el símbolo de más, y escribir, 446, finalmente, presionar, enter, para obtener, un activo total bruto, 20,033, recuerden, aquí no sumamos amortizaciones, porque en ese balance, no había, trabajamos simplemente, con los datos que tenemos, y ahora, si podemos pasar, a calcular, el ROA, escribiendo, igual, marcando el valor, de la utilidad neta, escribiendo el símbolo, de dividir, y marcando el valor, del activo total bruto, para presionar, enter, y obtener, como respuesta, 0,25, al haber reducido, sus decimales, o 25%, pasando su respuesta, a porcentaje, en este caso, para la interpretación, ten en cuenta, que este indicador, nos dice, cuánta utilidad, generaron los activos, obviamente, mientras más alto, mucho mejor, porque implicaría, que los activos, o que la inversión, en activos, generó, muchas utilidades, así que, en este caso, interpretamos, que la empresa, generó, unas utilidades netas, correspondientes, al 25%, del valor, de su activo, total bruto, o que la inversión, en activos, generó, un 25% de utilidad neta, y de nuevo, si es que hubiera, dado negativo, implicaría, que la empresa, en lugar de generar, utilidades, generó, pérdidas, o perdió dinero, dinero, ya habiendo, calculado, e interpretado, de manera general, estos ratios, financieros, solo resta, por decir, que si estás, realizando, un trabajo, para la U, y necesitas, un ejemplo, para saber, más o menos, cómo redactar, el análisis, de las razones, de rentabilidad, te sugiero, el enlace, del comentario, fijado, con la entrada, de blog, en donde, extendemos, un poco, más, la interpretación, de este caso, o también, puedes buscar, trabajos de grado, o informes, de análisis financieros, de empresas, reales, en internet, para guiarte, siendo estudiante, es la mejor opción, y si el video, te ayudó, por favor, compártelo, con tus compañeros, o amigos, deja tu like, comenta, cualquier duda, que tengas, y suscríbete, para que no te pierdas, el próximo contenido, que seguro, te ayudará, nos vemos, en un siguiente video, hasta la próxima,